Sindicato Mexicano de Electricistas informa. También como cada miércoles, las reuniones informativas que llevamos a cabo y las asambleas que en todo plazo hemos llevado a cabo, han sido y siguen siendo transmitidas por Radio ESME. Yo creo que hay que darles un reconocimiento a nuestros compañeros de Radio ESME que cada año se me está haciendo esfuerzo por tener información a la comunidad. Y también debo mencionar que en vísperas, en vísperas de los 100 años de ESME, el sindicato ha emitido, ha sacado a la venta líneas de productos para obtener recursos de los productos oficiales del sindicato. La venta de ellos están aquí en el lobby de insurgentes número 98. Este es el afán de poder tener a partir de la venta de estos productos ingresos a la tesorería por lo que vamos a ver en estos días y en una víspera hacia diciembre, el 14 de diciembre. Entonces, están ahí los productos, ojalá podamos hacer también los recursos solidarios con el sindicato y pasemos a comprar los productos. Entrando en materia, les vamos a decir que virtud de la aplicación del artículo 19 de nuestros estatutos, y una vez que ya se presentó ante la Comisión de Trabajo el proyecto de ingresos e inversiones del sindicato mexicano de electricistas con un presupuesto calendarizado, con un presupuesto calendarizado, con un presupuesto calendarizado y compartido en la vía anterior, tal cual no es el artículo 19. Con esto les estoy diciendo que hoy en la vía anterior, precisamente en este auditorio se va a celebrar lo que normalmente se celebra, que es la asamblea presupuestal, que entrará en la vía anterior, una vez discutido y aprobado el presupuesto, el primero de gobierno en este año, y concluirá su ejercicio el 31 de octubre del año 30. Así lo estipula, insisto, el artículo 19.10 de nuestros estatutos. Por tanto tiempo, estamos convocados independientemente de que se pudiera asegurar que ya no está publicada, porque dicen los estatutos que deberán publicarse con 15 días de anticipación, anexándole el proyecto de presupuesto de ingresos e inversiones del presupuesto calendarizado. Hay que decir, compañeros y compañeras, solamente en esa gestión, y lo llevo así porque a un cuarto, a un cuarto, el artículo 19.10 de los estatutos, asambleas presupuestales, fue a apuntar en la década de los ochenta, en la reforma de estatutos. Así que, por favor, el cuarto. Nosotros vamos con la década de los ochenta, en el siglo pasado, es con la gestión del compañero Martín por lo que llega a la general, cuando se empieza a dar afectación al artículo 19.10 de los estatutos que son llevar a cabo las asambleas presupuestales con el proyecto que ya se venció. Yo voy a suplitarle a su compañero hermano que nos dé de poder llevar a cabo a este compañero hermano Benítez. Por favor, no tanto, no tanto bien. Ahora bien, vamos a llevar a cabo las asambleas presupuestales. Y ya hace ocho días, en ese mismo salón, se convocó para llevar a cabo una asamblea electoral para la presentación de camillas. No hubo por obligar y se convirtió en reunión, compañeros y compañeras, se presentó una sola camilla y un candidato independiente. Y la comisión de escrutinio, a través de una circular, convocó para las votaciones el día 6 de octubre, que fue lunes, por un horario de las nueve de la mañana a las seis de la tarde y el viernes, de un horario de las nueve de la mañana a las seis de la tarde. Entonces, estamos diciendo que estamos en votaciones. Aquí lo que se requiere, compañeras y compañeros jubilados, es que acudamos a votar una importante cantidad que hablemos con nuestros conocidos para que dejan a votar porque hoy hay que dar una oración significativa que mande al pensar al gobierno mismo y a aquellos traidores que todavía apodulan para poderse acudir al sindicato que los jubilados estamos participando, haciendo vida civil y apoyando a nuestros jubilados y a nuestros compañeros más de 15 días en la resistencia. La oración es con todo y en el 6 de octubre, los gobiernes, a las tres de la tarde, hay que acudir todos a votar. Por cierto, quiero hacer aquí una manifestación de respeto estatutario a los compañeros 996 que tienen poquitos que se pensionaron. Primero, hay escozor, hay comezón, porque se piensa que por decir pensionados están fuera de los estatutos y no es así, fíjense que no. Bueno, si podemos leer brevemente lo que cita la reacción novena de la cláusula 64 para que nos entendamos bien, reacción novena de la cláusula 64 dice que es que se jura siendo la fundación una pensión a la que tienen derechos los trabajadores o de que es o por riesgo de incapacidad del trabajo o, bueno, una pensión es la fuente de la educación para que no nos sintamos estimados. Bueno, eso es por un lado. Y lo otro, en la academia que se presentó hay compañeros que se acaban de peticionar del 996, hay compañeros candidatos participando respecto a estatutario indiscutiblemente pero también ya hay compañeros de su 996 que ya son representantes de comunidades en las divisiones respecto a estatutario indiscutiblemente. Para que no quizás pensamos tanto objetados o vulnerados o preocupados pensemos que nuestros compañeros están siendo discriminados o excepcionados no, al contrario esos 996 pasan a formar parte de la lista general de jubilados de sindicatos y quitarlos de visitar a sus compañeros entonces les continuamos a como tal les estamos a votar todos los compañeros y primero desde luego a nuestros compañeros de 996 y hay una cuestión que a mí en lo particular lo digo de manera fuerte, de manera tranquila me tiene preocupado y ahora ya no tanto ahora ya no se hizo aquí una araca tremenda una araca montada y siendo que quien fuese que no expulsarla ya había sido ya debe ser entregada la toma de nota como secretario general de la ciudad y aquí vinieron unos compañeros de cuidado mire ya es el secretario general y se hizo una araca tremenda no y además él se aposentó en un juzgado en 1972 de los civil para que dice que con la toma de nota que tiene se va se va a desistir en ese juzgado de la demanda que quería el mismo en contra por haberse acopiado en el terreno de las macaritas en el terreno de las macaritas en nombre de Quisatán en los 100 Jorge Sánchez como secretario general va a desistirse y contra el Jorge Sánchez que es una demanda de la sindical entonces se acopió en las redes sociales y en todo aquello y ya tenemos un secretario general no solo a lo de eso el juez que nos proponga el conocimiento por una pena atacar el apóstol y la que le pegó ya renovó su acuerdo compañeras y compañeros y la Junta Federal de Consiliación de Arquitaje ha dicho en su acuerdo también que este equipo no tiene ni la personalidad política ni la legitimación ni la legitimidad para presentar ningún asunto a nombre del significado o de quitar los derechos así ya está el acordado por la Junta Federal y la Constitución de la General y como hay una sustentación de personalidad ya hay una sustentación y una sustentación a los estatutos de este expulsado también con respecto a su aportación por refer general de las margaritas ya pues que en el Ministerio Público por parte del Secretario General y más bien de estos autores lo convocente para que se millan las cuentas porque tiene que tener 800 departamentos en Colombia y más de 3.500 casas que son de las margaritas de las que se apuntó junto con un que no era eso hay una consejera por parte del Ministerio Público para que le dé seguimiento a esa sentencia que es de por parte de las autoridades compañeras y compañeros pero más allá de esto por situar aquel que se va para allá que le creen todavía están diciendo que al mundo que puedan tener dudas aquí efectivamente el día jueves pasado 12 de octubre el Secretario de Trabajo de Previsión Social Alfonso Navarrete Priba le entregó de mano y personalmente la toma de nota al compañero Martínez Basta Flores en donde los entes 16 de octubre de la dirección fiscal de la toma de nota y mi dirección sindical meneja con el voto de su pecho de todos ustedes compañeros y compañeros que se está derrumbando el mito la minera se está derrumbando el sueño y la autogía de un tipo que aprovechándose de la ingenuidad y de la presión y de la presión de nuestros compañeros que se liquidaron y de aquellos traidores que hicieron y generaron un proceso en el 2009 se está derrumbando está derrumbando están insinuando compañeros y compañeros para que lancemos nuevamente la convocatoria a todos los jubilados para que regresen a su sindicato a ser y a sindicato compañeros y compañeros a ese sindicato que nos ha dado todo hay que participar en todos los aspectos compañeros y compañeros por eso por eso precisamente para poderlo detener y viendo que el llamado para la votación de la formación de trabajo de los jubilados fue pronta los compañeros miembros de la dimensión sindical hemos salido desde lunes a el evento de supervivencia en portales y en doctores para practicar con las jubiladas y con los jubilados que pasando su supervivencia vengan a votar porque requerimos el voto de todos los jubilados y requerimos una votación contundente porque necesitamos avalar a la comisión que está negociando de condenación para lograr pronto la recepción laboral esa es la convocatoria que le damos desde la dimensión de los jubilados compañeras y compañeras ahora bien había pronunciado nuestro compañero secretario general el asunto de una demanda que tenemos en función de los foros de la televisión social que se contemplan con el contrato colectivo de trabajo llámese 1264 por los reservas para publicaciones llámese 1248 por el programa habitacional y llámese 126 por los de seguro civil esa demanda como ya se dice solamente los emprendedores tiene que ver con aquello que son obligaciones de ese patrón para los jubilados y trabajadores y en la ampliación de esa demanda vamos a ampliar esa demanda se va a llevar a cabo una estadística de los trabajadores en existencia por todos sus datos actualizados o de dos sentidos muy importantes una para que esos estudios actuales que se están haciendo interrumpan la prescripción de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación promulgó el 30 de enero del año pasado se interrumpe la prescripción no llegamos ahí y podemos seguir tirando y lo otro que sea parte de la estrategia jurídica con la prescripción de la mesa de gobernación puede aspirar y debe aspirar a una recesión laboral no se trata de que se vaya a liquidar se trata de que se sepan cuáles son los mordos de dinero que tiene el sindicato mexicano de estesistas porque ya se dijo también a quienes nos liquidaron a quienes se fueron a liquidar voluntariamente nos liquidaron por contra la ley y no por contra el contrato colectivo de trabajo y aquí entonces está un aspecto de esa visita un aspecto de dinero y un aspecto de correlación de cosas para la negociación con gobernación y que sea en un ámbito de ese tipo donde podamos gobernar la discepción laboral porque habremos de acordar que la semana pasada hubo un agredor como se citó en gobernación con el cuerpo con el cuerpo político de la presidencia del cuerpo político de gobernación cuerpo político de la seguridad y el cuerpo político del sindicato de la presidencia para su sentir y ver la posibilidad la nueva habilidad en dos sentidos muy importantes es la discepción laboral a partir de la recuperación de la recuperación de la recuperación de la regeneración de los infueltas del centro y de las fábricas y talleres ¿no? ese es un ángulo de la discepción laboral y el otro ángulo de la discepción laboral es decir totalmente es la posibilidad de una planta fotovoltaica de un álbum construida por los trabajadores de cintas que hacen el mantenimiento y la operación de esa planta con contratos colectivos de trabajo lo cual también se está planteando en el proyecto ejecutivo de el grupo Sometix que tiene en ese sentido la concentración de la planta fotovoltaica luego entonces en esa reunión aparte de lo que estoy mencionando se vio donde está el planteamiento jurídico del sindicato podemos decir que también está aparte también los pasivos laborales se discutió en la reunión de estos cuerpos jurídicos el asunto también es la que está interpuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la estrategia que ha venido implementando nuestro sindicato que el amparo la interposición del proceso de amparo en función de la ley secundaria promulgadas hace unos días en virtud de la reforma terapéutica concretamente ya se presentó y al resto se le presentó el proceso de amparo se le está bien competente y este amparo fue tornado a un tribunal obligado en el circuito en materia de la labor compañeros y compañeras ¿qué queremos decir con esto? hoy mismo por la tarde se va a reanudar esta sesión con los cuerpos jurídicos que con la presencia de la Comisión negociadora de la Comisión de la Comisión de la Comisión para poder entonces lograr ya los avances concretos sobre la recuperación del empleo compañeras y compañeros estamos en el camino estamos en el rumbo creo firmemente que vamos a conseguir la demostración del trabajo para nuestros compañeros pero no hay que perder punta de vista que porque saben que estamos en el camino correcto todavía hay licenciosos de la política mercenarios de la política que han solicitado audiencia por escrito a la gobernación no solamente es el escuchado son otros compañeros otros individuos aprovechándose de las fracturas de turinos ahora se tiene posicionar como tenido representantes del sindicato Rosentos Flores Pacheco Ramón Pacheco y a sus más compañeras y compañeros por eso mismo como vamos en el rumbo han planteado que cuando se recupera el empleo que no solamente sepa los que se ven en el 600 sino que sepa a todos incluyendo a los que se liquidaron que se puedan pensionar los que se liquidaron que estaban en posibilidades de jubilarse y la respuesta de los secretarios que están ha sido contundente no se van a poder pensionar los que no se han liquidado y que están propensos a una jubilación se van a poder jubilar ellos y para la recuperación del empleo solamente se va con aquellos compañeros que no se han liquidado es la garantía que dan nuestros compañeros secretarios así las cosas pudiera decirse que que vamos bien pero que por ahí me llegaron dos compañeros y me dicen oye Magariño dicen ¿por qué si no me suelen la IPN y no me suelen las mexicanas detectricistas? la verdad les sorprendió el funcionamiento porque hay que diferenciar y efectivamente son un poquito socializados pero tienen características distintas muy distintas el asunto de la IPN es un asunto político creado por el propio gobierno si no se no me suelen la renuncia de la señora Lorozóchiti Gustavante no estaba prevista para una vez que publicara el reglamento ya había avisos que iba a renunciar o no iba a hacer renunciar a Lorozóchiti que entonces publica el reglamento desde luego a los compañeros estudiantes se muestran inconfortes van a la renuncia van a la protesta y díganme si no está preparado el escenario marchan y sale el secretario de gobernación a recibirnos en un desempleo de compañeros y compañeros y hacer la promesa de que vamos a estar en el primer momento que me presentan a los estudiantes es tiempo más de 36 horas en sesión permanente que nuestros compañeros estudiantes no se ponen de acuerdo para contestar lo que el propio gobierno ya contestó en una reunión de la vivienda que tuvieron Peña Nieto y de Garay José Luchón y su entero y ya respondieron pero los estudiantes dicen es una propuesta inconcleta e imprecisa y sin embargo ya se dio para el Javier Vélez a quien fue gobernador cuando asesinaron a Luis Donaldo Poloso gobernador de Sonora a decir bueno ya les contestaron su pliego petitorio ya que se regresan a sus clases nada lo que sucede es que ahora siendo muy importante es alcanzar estudios hay una tendencia para confiarse a partir de su a partir de su partido del control y administración del IPN de compañeros y compañeros esto que nos tiene que decir que estamos en un escenario sumamente difícil en el que tenemos que negociar nuestro conflicto estamos en un escenario en donde yo así lo veo y hay una confrontación interna en el gabinete del ejecutivo general para ver quién saca la doctor rata de esos conflictos generos en el económico en lo político en inseguridad ante sindicatos y asociaciones civiles etcétera para ver que saca el mejor posicionamiento o quizás en el 2018 pero primero pasando por 2015 ahí está la situación ¿qué estamos entonces diciendo? que debemos no tener la unidad porque esto no se siente en el corazón estos y hablo de los neoliberales hablo de los gobernantes hablo de los bastones hablo de las fuerzas represivas para hacer lo que hicieron en igual a con la normal de la alucinada 6 muertos 43 desaparecidos no aparecen para la prisión de Traglaya 22 muertos en un apostillamiento con parte del ejército ya ahora inclusive fíjense el rato a donde llega este problema que un senador Frederick que se ha detenido no fue muy bien ya hizo un reclamo al gobierno de México porque no está de acuerdo lo que está pasando la represión del pueblo y además porque tras todas su plan Mérida que llevó Vicente Fox en donde se suministra dinero dólares muchos dólares al país para la lucha contra el narcotráfico que más ha sentido esa lucha contra el narcotráfico más ha sentido para temer al ejército en las calles y acallar de manera represiva la protesta social entonces en esas estamos estamos en el rumbo si estamos actuando correctamente si tenemos toma de notas si hay personalidad médica de sindicato si hay un movimiento sindic pacífico digno y heroico también entonces nuestra obligación todos es mantener la unidad porque inclusive ya hay un programa estratégico de formación de recursos en materia en la técnica para que dineros fondos públicos son que son empresas primeras para capacitar para administrar la popular aproximadamente una capacidad enorme muy importante y poder y poder sacarle ahí a 135 mil especialistas en el empleo compañeros y compañeros en tres directos entonces ya lo decimos porque el sindicato cuando presentó su propuesta de administración laboral en los pinos y ante la capacitación y la actualización de sus trabajadores para insertarlos en el sector en México nacional entonces así están las cosas el sindicato está bien está promoviendo eso para insertarnos en este esquema del programa estratégico de información de recursos humanos para que podamos adaptar en la administración laboral estar actualizados en las tecnologías y poder darle un excelente servicio a las empresas con las que trabajamos en el servicio público ese sindicato mexicano de los chistas es la magnífica existencia en heroica resistencia y es permanentemente la lucha entre los cuidados y cuidadas estamos en ello estamos empeñados en ganar y vamos a ganar con el concurso de todos nosotros y con la unidad fuerte del sindicato mexicano muchas gracias compañeras y compañeras que quiero visitarlo que estamos y necesitas muchas gracias mantente alerta a nuestra transmisión vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar